Lo voy a filmar a Humita. Vengo a filmar a Humita, ¿sí? ¿Dónde está Humita? Es para la garrafa. No estoy escribiendo Humita, ¿no? Todo es comida. Humita completo, papá. ¿Y por qué le decimos Humita? No sé, qué sé yo. Porque soy muy comestible, quizás. ¿No? Bueno, para las chicas. Las chicas me comen todo, quizás. Por ahí. Por esa razón, ¿no? ¿No? ¿Vos qué le decís Humita acá? ¿Vos viste el pelo? ¿Qué pelo? Yo soy pelado. Ah, mirá, parece choclo. Pelo dorado, que es diferente. Dorado. Che, dorado, cabeza de choclo. Esto no es un tamal, boludo. Mucha pelota, ¿no? Cagamos. A ver, Che. ¿Dónde está Humita? Tornation, detonation. ¿Qué? Dale, comeme el pelo, dale. ¿Qué le pusiste a tu pelo? Yo de Humita. Y lo dejé ahí un día reposando y se filtró. Se filtró. Ahí está la salida de besos. Preguntale al agujerito ahí, ¿por qué? Claro, pregunte. Agujerito. No hay nada, che. No hay mucho, che. No hay mucho, tampoco. Hay consecuencias, hay consecuencias lefastas, ¿no? La cámara no quiere ver nada ahora. La cámara vio eso y se traumó. Un poco de esto y un poco de esto. Ya se la puta que se parió. Vos sos una consecuencias lefastas. Hay que hacerse cargo de los hijos, ¿viste? Hay que quererlos igual. ¿Y qué soy yo, loco? Yo tampoco, boludo. Lo que tenés que hacer es venir más días. Voy a volver más días. Si. Tráete una buena cámara. Voy a traer una buena cámara. Tienes que inventés una cámara. Dale. Negra. Si. Trae una buena cámara. Dale, dale. Gato. Gato. Hijo de... Hijo de... Eso me jodía. Metal, papá. Hijo de... Hijo de... Eso me jodía. Metal, papá.